Sinaloa News.com, periodismo en línea. Si miente usted que Polo Palafox en el 2008 salió en un narcolista en un periódico nacional, la reforma, bueno, salió en un narcolista, ¿esto cómo le puede afectar al PRI aquí en Sinaloa y a nivel nacional? El juicio popular es el que decide cómo afecta y cómo no afecta. Pero una institución como el PRI está por encima de todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué opina la narcopolítica entonces en Sinaloa? No, la narcopolítica no debe darse ni en Sinaloa, ni en México, ni en el mundo. ¿Y qué opinión le merece Polo Palafox? No tengo yo la sentencia que le ha declarado a un narcopolítico. Pero socialmente está señalado. No, las especulaciones nunca, porque debo de ser muy respetuoso con la honorabilidad de la gente. Y bueno, cuando se habla de un delito tiene que haber una actuación, una resolución para que lo declare delincuente. Yo soy abogado, conozco el marco del derecho y soy sobre todo muy formado. ¿Lo metes las manos a la lumbre por Polo Palafox entonces? No, no, no. Tiene que ver con que las autoridades judiciales, si alguien tiene un elemento para acusarlo, pues que lo acuse. Si tú tienes el elemento para acusarlo, pues acúsalo. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público y que sea procesado. Fue un reportaje periodístico. Ah, bueno, pues yo te digo que yo no sé nada. No está enterado. Yo no he decidido el que participe o no en la política, es decisión personalísima de él. Yo no lo he nombrado en ninguna asociación, ningún cargo de partido. He decidido en otras personas. Ellos deben de haber tenido los elementos de juicio para designar o no designar. Pero dices que el PNM le está trabajando al PRI. ¿No le afecta entonces? Es una organización que milita al lado del partido, pero que no está en la estructura institucional del partido. Pero no le afecta al partido para nada, entonces, esta situación. El partido trasciende con mucho la historia de las individuos. Con mucho. Y ahí están los números. Entonces están a favor de la narcopolítica. Nos han fabricado todo y vamos a liderar algo, pesele quien le pese. Entonces está a favor de la narcopolítica. No para nada. No para nada.